Hola chicos y chicas de youtube, aquí estamos en un vídeo para el canal Yo os vengo a traer la tercera parte y espero que última porque bueno Si hacemos cuatro partes tampoco va a pasar nada Me acompaña de Carlax Hola Y ahora lo que vamos a hacer es entre tú y yo, vale Voy a intentar poner algo aquí para que no se caiga Voy a poner esto Vale, voy a poner esto para que no se caiga Intentar que no se vea Ahí Y vamos a... voy a moverlo aquí Y vamos a poner los caracoles en su segunda jaula Entra la jaula Así que ahora volvemos Y chicos, han salido varios caracoles, vale Ha salido este, este Allí ha salido otro Y aquí está saliendo uno Vale Y ya Y se ha metido entre un vídeo y otro Este, vale, ahí se ve un poco la molla Se ha metido Vale, estamos preparando la jaula que está en las manos de Carlax Sí, sí, y ahí ya hay un caracol Eso estamos metiendo Sin hacerle daño ni nada Le estamos hecho ahí Según ella ¿Tú cómo le llamas a las hojas? Una... Esta... Una alfombra, creo, ¿no? Según ella, eso es una alfombra para ellos. Que respetamos su idea, ¿eh? Vale, aprovecho para deciros que en el canal no saldrá casi ningún caracol. Saldrán siempre los mismos. Porque nosotros, los caracoles que tenemos todos, ¿vale? Salen por la noche, ¿vale? Más o menos suelen salir a la 1 o 2 de la mañana. Que muchas de Caracol y yo lo hemos comprobado. Y suelen salir todos, o sea... Más o menos a la 1 o a las 2 de la mañana. Están todos fuera de la concha del caracol, ¿vale? Están todos fuera, caminando por ahí. ¿Vale? Y era eso, deciros que en el canal, a no ser que grabe esas horas, que como que no. No vais a ver los caracoles. Vale, lo siento, yo llevo una parte de jaula. Pero es que de Carlex ya, pues, está un poco descansada. Que le doy un poco la razón porque grabar tres vídeos a la vez, cogiendo aquí la tablet, pues cansa. ¿Vale? Quería deciros que ya tenemos todo seco. Eso está un poquito mojado, un poquito. Pero no pasa nada. A ellos les gusta la humedad, pero lo que no podemos hacer es dejárselo chopado. Así que ahora tráeme las tres ramas, Carla. Las ramas, las ramas. Eso. Vale. Nos ha traído dos cosas. Dame las dos. Muchas gracias. Nos ha traído esto, que se lo pondremos después. Y las tres ramas. A ver, espero que se esté viendo bien. Bien, vamos a poner, ¿cuál es la más larga? Esta, ¿vale? La utilizo para ponerlo en diagonal, esto. A ver. La pongo más cerca y ya se mete. Se mete, se mete, se mete. Y ahí, ¿vale? Ahí, por ver. Uf. No me sale ahora. Que está bien cámara. Ahí. No. Es que hay que ponerla muy dura. Ahí, ahí, ahí. Está dura, ahí está dura. No se mueve. Se mueve, se mueve. A ver, a ver. Ahí, ahí, chicos. Ya está. Perfecto. Y estas dos las suelo poner. Una aquí y otra aquí. Pero el otro día me di cuenta y es que aquí está la puerta y no la puedo poner. Y aquí está la verja. Y aparte que aquí con que caiga esto, mirad. Si caen varias veces. O si hacemos un poquito de fuerza. Ahora porque está esto. Pero el otro día me cayó. Con un caracol y ya. Ya no la he vuelto a poner, ¿vale? Así que ahora lo que hago es poner esta aquí. Que esta ya está casi puesta. Poner esta. Pero es que lo hemos hecho mal. Va una aquí atrás del todo. ¿Vale? Otra aquí. Se ha caído. Allá. Y otra. Mira, mejor. Solía ir aquí, pero no. Visto que... Veo que no... Ahora. Mira, ahora se me ha puesto dura. Se ha puesto dura la rama. Vale, pues ya está. Ahora pondríamos estos palos. Uno va aquí. Que es el más difícil de poner. Porque está esa rama de ahí. Sí. Lo solía poner de carlax. Pero bueno, ahora la pongo yo y ya está. Ahora. Lo había descolocado. Y ahora esta. Ah, que es la más fácil. La más... Sencilla. Pero lo que me acabo de dar cuenta, eh. Es que si ahora ponemos una piedra aquí. Esta va a haber que quitarla. Esa. O poner esto así. Pero claro. Es que esto... Es lo que hay que pensar. El formato de... Primero traerme las dos rocas grandes. Y vamos a cambiar también un poco de rocas. No vamos a poner ahora la blanca que solíamos poner. Sino que tenemos muchas. Y ahora... ¿Esta? ¿Sirve? Sí. A ver. ¿Puedes traerme la manguera aquí? Un momento, chicos. Vale, chicos. Un rato. Ocurrió un... Un incidente, ¿vale? He reñido mucho a de carlax y se ha ido. Pero bueno. No pasa nada. Aquí están todos los caracoles. Casi se mueren. O sea. Es que hemos dado la manguera, ¿vale? Y le he dicho a de carlax. ¿Vale? Os lo voy a contar mientras hago las cosas. He dicho... Eh... Eh... Bueno. Eh... Os lo cuento ahora y... Ahora voy haciendo las cosas. Eh... No sé si me lo diréis bien, ¿vale? Pero le he dicho... Cuando yo te avise... Enchufas la manguera y me pongo a grabar, ¿vale? Pero... De repente... No sé por qué. No sé que habrá oído... Que ha dicho... Que ha enchufo la manguera a tope, ¿vale? Y casi me estropea la tablet. Y... Lo... Y también... Los caracoles casi los mata. Porque es que... Ha sido increíble. Pero bueno, no pasa nada. Bueno. Voy a parar la grabación un momento, por favor. Es que ahora estoy grabando solo. Ya. Vale, chicos. Ya hemos arreglado las paces de Carlax y yo. Menos mal. Porque es que tengo que grabar con ayuda de alguien. Y diréis... ¿Por qué estás mojando las tres? Si yo... Si he dicho que voy a poner dos. Para allá. Y es porque no me he decidido aún de cuál poner, ¿vale? Entonces... He mojado... He limpiado las tres, ¿vale? Ahora no. Nada, nada. Iba a decir, vuelve a hacerlo. Pero no. Están todas mojadas. Y no me he decidido... No me he decidido aún. Así que lo que voy a hacer... Es... Ir pensándomelo. Chicos. Hoy hemos cogido este caracol, ¿vale? Ahí. Saluda. Hola, chicos. Hemos cogido este caracol porque nos lo hemos encontrado. Y hemos... Y... De repente ha sido cogerlo. Y ponerlo en la mano. Y de repente hemos... He notado unas cosquillas. Y es que estaba saliendo. O sea, es súper valiente, ¿vale? Me lo pongo en la mano. Lo hemos... Lo hemos cogido una vez. Y mirad, chicos. Ya no se mete ni nada. Tenemos otros que es que... Al salir los coges... Y directamente se meten. Pero este no. Este lo coges y mirad. Se queda.